Hola, bienvenidos a Por la Ruta del Pisco. ¿Nos fuimos de viaje? ¡No! Esta huaca está en el corazón de Miraflores. En esta huaca se cocina y se toma pisco. Mira con quién me encuentro, Gonzalo Torres. Un par de cocteles acá en la huaca Puyana. Quédense para ver la ruta esta semana.